¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Sasuke. Espero que estén teniendo un día increíble. Este, o si amigos, lo que estamos viendo y presenciando es el capítulo 1 de Dr. Sasuke. Para los que no estuvieran atentos, el fin de semana hice unas publicaciones en las cuales les decía que me enviaran algún mensaje de algún problema que tuviese, ya sea con la familia, con los amigos, con lo que sea, con los juegos, con la novia, con quien sea, y que me lo dejaran en mi página de Facebook, la cual van a tener acá abajo, en la descripción. Y yo iba a intentar ayudarlos con sus problemas y echar unas partidas de fondo. Entonces la dinámica consiste en echarnos unas partidas de fondo mientras ayudamos a las personas con sus problemas. Vamos a estar intercambiando de juegos y en este primer capítulo cayó Fortnite, ya que el canal está más enfocado en Fortnite. Así que vamos con el intro y vamos con el primer caso. Bueno amigos, ahora sí, vamos a echarnos una partidita mientras ayudamos a las personas. ¿Qué es lo que va a suceder? Antes que nada, les quiero explicar un poco la dinámica por si quieres salir en los siguientes episodios y es que lo que tienes que hacer es mandarme un mensaje a mi página de Facebook, la cual vas a tener en la descripción, y en esa página de Facebook puedes compartirme alguna situación o algún problema que tengas y juntos le buscamos una solución para que podamos tenernos aquí un video con el cual nos pueda ayudar a pasar el rato y ver cómo podemos ayudar a algunos problemas. Ahora sí, vamos con el primer caso de todos. Ese mensaje nos lo manda un suscriptor, lo voy a dejar completamente anónimo, igual que a todos los casos, y nos dice lo siguiente. Bueno, pues es que hay una chica que el año pasado vino a mi casa y pues nosotros nos conocimos en el 2017 y pues me gusta mucho, no sé qué hacer. Uff, amigos, amor a distancia. Amor a distancia es nuestro primer caso. Y a lo que yo procedí nada más a preguntarle fue una cosa y es si ella vivía bastante lejos o vivía cerca o qué pasa. A mí me dice, ella vive en Cuacalco y yo vivo en el estado. Entonces, antes que nada, el estado de ebriedad no es un buen lugar para vivir, amigo. El estado de ebriedad es algo que es para divertirse. No, no es cierto, amigos, no consuma nada malo, que sea para su cuerpo. El estado se refiere al estado de México, ya en Cuacalco. Los pongo un poco en contexto para los que no sean de la Ciudad de México. Esa distancia es como si tú te enamoraras a una persona que vive aproximadamente a 20 kilómetros de donde tú estás viviendo. Entonces, imagínense eso, tienes que trasladarte 20 kilómetros para ver a esta persona. Ok, vamos a arreglar ese problema. Y es lo siguiente, para empezar, ¿qué es lo que quieres? Si tú estás enamorado de esta persona y estás como confuso diciendo, Ah, la quiero, no la quiero, está muy lejos y la quiero, pero ¿cómo le hago? O sea, si estás indeciso, primero es lo fundamental, decidirte qué es lo que quieres. Oye, ¿sabes qué? ¿Quieres aventarte la misión por la chica que te está gustando? Ok, ponte el meta que vas a dar así lo imposible por ella. Así, en la misma cantidad que tú te preocupes por la situación, en la misma cantidad que va a ser como correspondiente a ti, porque si dices, ah, es que me gusta, pero como que te valen madres, y es como de, ah, sí, pero no hago ni el intento, no hago nada, pues obviamente no te va a corresponder, no esperes que te caiga algo del cielo, sino lo trabajas también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para esa situación? Amor de lejos. Si estás seguro, primero, que quieres aventarte la misión y decir, ¡Órale, va! Amor de lejos, si es que si me gusta, ¿sabes qué? Me la paso increíble, ¡Órale, va! La siguiente misión, entonces, es hacer que ese amor de lejos se vuelva una realidad. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, bastante sencillo. Cuando tú estás hablando con una persona, una de las cosas más importantes que tienes que hacer es prestarle mucha atención, pero de verdad, mucha, mucha atención en lo que habla, en lo que cuenta, en lo que dice, o sea, el día a día te dice muchas cosas. Por ejemplo, escuchar a la persona y saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, o sea, tener que tener varios conocimientos sobre esa persona y ahí te va el por qué. Imagínate, tú platicas con ella al día a día y el diario le preguntas, oye, ¿qué estás haciendo? Te dice, escuchando música, ¿a qué escuchas? Tal banda, entonces te vas a dar cuenta cuál es su banda favorita. Entonces le dices, oye, ¿sabes qué? Estoy haciendo esto, y es algo que hace muy rutinariamente, vas a ver qué es alguno de sus hobbies y así. Entonces vas a estar aprendiendo un poco acerca de esta persona, ya que cuando vayas a aprender de esta persona, ya tendrás más idea de, por ejemplo, si quieren salir a algún lugar, ya tendrás alguna idea de las cosas que le gustan. Bueno, ahorita como está la situación que es pandemia y tenemos que estar todos encerrados, lo que yo te recomiendo es que podemos aprovechar, y ya que vivimos en el futuro, que por Dios, el futuro es grandioso, puedes hacer regalos y puedes hacer detalles muy chiquitos para enamorar a las personas a distancia sin tener que gastarte una gran fortuna en dinero. Entonces es un problema de que digas, ¿sabes qué? Me cuesta mucho dinero ir a verla, me cuesta mucho poderle estar yendo, y ahorita que es pandemia no puedo salir todos los días y así, bueno, muy sencillo. Tenemos una cosa maravillosa que se llama Internet. Por si no lo conocen, es bastante útil esa plataforma, esa cosa se llama Internet, que nos rodea, que es invisible y está alrededor de todos. Y es que podemos pedir cosas a domicilio. Aquí voy. Imagínate que de repente te diga y estás hablando con esa persona y te dice, oye, ¿sabes qué? Tuve un mal día, tuve una cosa bastante mala y no sé qué, bla, 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 bla. Entonces dices, oye, ¿sabes qué? Es un buen momento para dar un regalo y empezar robándome su corazón. Hay plataformas como Uber Eats, Rappi, cosas que te mandan comida sin delantal, ninguna de esas me está patrocinando, así que patrocineme, por favor. Sería increíble. Y le puedes mandar algún pequeño detallito, unas papas, un refresco, un dulce, cualquier cosita, pero saber que es un detalle tuyo. Así de, oye, ¿sabes qué? Pues me contaste que tuviste un mal día y quise mejorar eso. Entonces te traje y así le dice, ¿sabes qué? Te compré las chips, oye, ¿qué tanto te gustan? A ver, viene acá ese compadre. Venga. A ver. Amigo, no quiero perder la primera pelea de aquí, así que, a ver, denme dos segundos mientras contamos esto y vamos a matar a ese compadre. A ver, oh, oh. A ver, amigo, amigo. Ahí está, ¿sabes? Ahí está. Eh, se alcanza a cubrir. Ahí está, muerto. Ahora sí, regresando al tema después de esa pequeña pelea. Lo que te decía es, empieza a prestarle un poco de atención a esta persona e intenta conseguir que toda esa atención y esa información que vas a estar obteniendo la aproveches a tu favor. Entonces, ya conoces a esta persona, ya le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Podemos ir a tal lugar porque estás así, estás triste y todo eso. Tú llegas y le dices, oye, ¿sabes qué? Tuve un mal día y todo eso y ya te va a empezar a escuchar. Vas a ver que conforme tú le vayas dedicando tiempo a una persona, ella te le va a regresar también. Entonces, es bonito saber eso, que conforme tú vas dando, te pueden ir regresando. Eh, 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 amigo, 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 amigo. Eh, eh, eh. Venga, venga. Uy. Uy, amigo, estás muy lento. No, eh, muerto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando tú llegues y le dediques un poco de tiempo? Hay una analogía que hace mucho tiempo un amigo me dijo y me quedó grabada por la cabeza por mucho, mucho tiempo. Y es que esta analogía es para los gamers. Mientras más tiempo le dedicas a un juego, más experiencia va sumando y más de rango va subiendo. Es lo mismo con las personas. Si tú demuestras que una persona te atrae, tú vesle dedicando tiempo. Escúchala, sea atento, empieza a prestar atención a lo que te dicen, a lo que hacen y todo eso. Conforme tú le vas prestando tiempo, vas a ver que ella se va a estar, este, fijando más en esos pequeños detalles. Que eres tú quien escucha, eres tú quien le presta atención, eres tú quien está ahí cuando lo necesitan. Y eso va subiendo de experiencia. Tú subes experiencia con una persona y igual tu recompensa es subir de rango. Ser amigo, ser mejor amigo, ser novio, ser, este, no sé, cualquier otro rango. Y si quieren ponerle así, dependiendo de cuál es la prioridad que tú tengas con esa persona. Entonces yo diría, escucho muy bien a esa persona, presta atención a qué es lo que, a lo que te dice y vela, vela queriendo poco a poco, o sea, con el día a día. Es algo que lleva su tiempo, sí, pero no te puedes ganar el amor de una persona en un solo día. Entonces, es algo que se va a tener que estar trabajando y vas a estar tras ella un buen rato. Ten en mente, si la recompensa es tan grande como lo que tú quieres tener, entonces el tiempo que te vas a tardar va a ser bastante. Entonces, ten en mente eso. Yo hace mucho tiempo decía, para que se den una idea, yo viví en el Estado de México unos años en mi vida y había un lema que decíamos, mi amor por ti no pasa de las torres de satélite. Para que se den una idea de donde yo estaba, a las torres de satélite, eran menos de 10 kilómetros. Entonces, era así de como, no voy a pasar de aquí de los 10 kilómetros. Y bueno, llegó el amor, me enamoré y esa promesa se fue al caño. Me fui muchos más de 10 kilómetros lejos por amor. Eso quiere decir, no te preocupes, si de verdad estás dispuesto a una gran recompensa y a luchar por esa persona que te ama, a, pues bebé y lucha por ella. Otro consejo, el anticonsejo, que es, amigo, si estás viendo que no es correspondido el amor, tampoco te quedes ahí mucho tiempo. Si estás viendo que tú estás dando todo y esa persona no está dando nada, o esa persona se está haciendo pato, o esa persona está ahí como, te trae como tu, tu, como sea, tu plato de segunda mesa, no te quedes ahí, amigo. También, el amor de lejos es un tema complicado y a menos que sea correspondido, es bonito. Si no es correspondido, no te quedes ahí, huye por tu vida. Sí, ese es otro consejo, o sea, tampoco todo lo que brille solo. Entonces, también quédate pensando en eso, en que si no es recíproco, entonces ni siquiera lo fuerces porque no va a salir, no está, no está hecho para ti, pues. Entonces, hay muchas veces también donde si la persona no da la misma energía, quien no da las mismas cosas que tú das, entonces, mejor ni te gastes tu tiempo, ni te gastes tu dinero, ni te gastes tu esfuerzo, tus ganas, porque pueden venir mil y un personas más. Entonces, también, ten en cuenta eso, que si es recíproco, ahora le va, puedes ir y conquistarla con esos pequeños pasos y hacerlo poco a poco. Pero si no eres recíproco, amigo, estás en un problema, estás en un gran problema. A ver, venga, amigo, ¿qué tienes, eh? Cuéntame. Ahí está, muerto. Cuando te das cuenta que el amor es recíproco y que esa persona se preocupa en el mismo nivel que tú te preocupas por ella, te escucha en la misma cantidad en la que tú escuchas a esa persona y se ve el interés, no creas que el interés es, este, me tiene que estar teniendo todo el tiempo aquí, que me tiene que responder los mensajes en segundos, que tiene que estar todo el tiempo ahí para mí. No, eso, eso no, olvídate, eso no es, no es estar atento, eso es estar, ser un poco posesivo también, o sea, tienes que entender que la calidad del momento es lo que importa. O sea, puedes pasar un segundo con una persona, pero la calidad de ese segundo vale más que estar un día completo con una otra persona completamente distinta. Entonces, también son puntos de evaluar en el, si quieres o no a esta persona. A ver, amigo, estás arriba. Véngase, puto. Ahí está. Pues, amigo, ya tienes una buena respuesta de qué hacer, ya va a depender de ti exactamente qué es lo que tengas en mente. Si quieres luchar por ella, si no quieres luchar por ella, yo te recomiendo eso. Si es correspondido, lucha por ella. Si no es correspondido, uy, amigo, que hay más culos que estrellas. Así dirían las chacas de chalco. Espero que este video te haya gustado, amigo. Espero haya podido ayudar a resolver un poco tus dudas. El saber qué hacer, cómo actuar, cómo no actuar. Y espero y también pueda salir esto adelante. Ya sabes que aquí vamos a estar al pendiente. Si quieres seguir dándole seguimiento al caso y escribir qué es lo que pasó más adelante. Bueno, ahí ya será una manera de compartir con la comunidad qué es lo que haya pasado. Para los que quieran participar para la siguiente dinámica, nada más les voy a pedir que en la página que tengo de Facebook de Sasuke V2, vamos a estar dejando algunos mensajes para los casos donde nos quieran requerir ayuda. Ya que no todos tenemos alguna manera de compartir nuestros problemas con la familia, con amigos. Y aquí puedes completamente anónimo y puedes decir tu problema y vamos a buscar cómo ayudarte sin tener algún problema. Entonces, amigos, ya saben cómo participar para el siguiente episodio. Y espero ya este primer episodio les haya gustado. Ya saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba. Matemos a este compadre. Me ayudarán mucho también con una manita arriba, compartiéndolo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao, bye.